Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Transportistas de encarnación se reunieron con autoridades de la República Argentina a fin de habilitar el cruce de ómnibus del sistema interurbano internacional. Estuvimos viendo cuáles serían las normativas para el inicio de cuando se inicie el transporte nuevamente, el servicio, cómo va a ser el traslado, la gente va a tener que tener antígenos, sí o sí. Sin antígenos no va a poder pasar. Entonces, todo este tipo de cosas, como así también no van a permitir pasajeros parados. Estamos viendo de qué manera podemos operativizar de vuelta. ¿Cuántas empresas hay acá del lado de Paraguay? Cuatro. Cuatro empresas. En total, por bandera tenemos 12 coches habilitados, pero obviamente no van a funcionar los de entrada. Veníamos hablando con Walter, a ver, creo que vamos a tener una reunión otra vez para ver cómo arrancamos, hay que ir viendo qué pasa. Lo que sí va a depender también del cupo, es decir, si hay un cupo, ¿cómo hacemos con nuestros pasajeros? Si ponedle, te subís al bus, llegamos allá y resulta que el cupo terminó. Sentado depende, hay de 37, 40, 50, desde hoy 5.000, pero vamos a tener que tener una comunicación constante con nuestros choferes y ellos para ver si mandamos el último bus o ya estamos con los 5.000. Si se llena, se queda colgado allá, ¿verdad? Y estuvimos hablando con las autoridades argentinas y ellos son bastante estrictos en el cuidado sanitario que no permitirán que ninguna persona que no tenga antígeno pase. Se eliminó el PCR ahora desde antígeno y sí o sí van a exigir a todos los pasajeros que tengan esa documentación y también van a estar exigiendo que sea una burbuja. O sea, que un ônibus cuando pase con todos sus pasajeros, esos mismos pasajeros no pueden pasar a otro ônibus. O un ônibus, aunque tenga algún inconveniente, va a tener que quedarse. Si no soluciona su problema, ellos van a tener que, por motos propios, pagar un transporte, ya sea Uber o taxi, o si no, van a tener que regresar al país. No, hay una fecha clara. Ellos están haciendo sus estudios, están hablando con la gente de la parte de sanidad, de gendarmería, de aduanas, y quedaron que iban a comunicarnos cuándo se iniciaría el trabajo urbano. Por el momento no existe una fecha exacta de la vuelta de este servicio entre la ciudad de Posadas y Encarnación, donde se estará utilizando el sistema burbuja por cada ônibus y no tendrá que ir ningún pasajero parado en dicho ônibus. ¡Gracias! ¡Gracias!